Arriboles de la barranca Porque no han enverdecido, es que no los han regado Con aguas del río florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, Valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Sí, porque me ven tomando Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero, ya de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Con la ilusión de amar A la ilusión de amar